Este es mal tratado Donde te adoraré Si me veas sol Con los sentimientos Que pasan con el viento Lo revuelve en todo Me vuelve en todo Lo loco Si me veas por dentro Con ese dolor Lo que me volaré Si me vuelves sol Si me vuelves sol Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lo olvido de los gritos Me llenarás Y al llegar la hora No me digas adiós No dejes ir en todo Entre tantas canciones Y una luna rock Como me distrae En tantas promesas Si se va volando Me vuelve en todo Ay, 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 ay Lo loco Lo loco .